No le daré vueltas a esto y les explicaré lo que es un horno holandés a quienes no lo saben. Es cuando estás acostado en la cama al finalizar el día, en calma, relajado, junto a tu pareja, y de pronto dices, ¿qué es eso? Y te tiran la sábana sobre la cabeza, obligándote a regodearte en su perfume. La historia cuenta que luego de compartir una deliciosa cena alrededor de una hoguera, una pareja se retira a descansar a su saco de dormir doble. El hombre deja escapar un gas justo cuando ella enciende un cigarro. Y una broma termina en una catástrofe en el campamento. No intenten esto en casa. Es la clase de comportamiento que creen que arruinaría el romance, pero ¿en verdad podría avivar el fuego? La única forma de probar este mito es juntar algunos gases y analizarlos. ¿Sabes? Nadie va a donarnos sus gases, así que habrá que juntar los nuestros. No hay problema. Tira del dedo. Los muchachos saben que sus gases son inflamables. Pero ¿vale la pena averiguar cuál de los dos tiene un potencial más explosivo? Pensaste en una trapa gases. Sí. De hecho, John estuvo pensando mucho en esto. ¿Alguna vez viste esas botas de goma para ir de pesca? Sí. Son impermeables. ¿Cierto? Entonces... Para desconcierto de Brian, John prepara un modelo de sus pantalones de pesca con mosca para flatulencias patentados. Lo sellamos ahí, así no quedan bolsillos de aire ni nada parecido. Y luego, manos a la obra. Eso es muy impresionante, John. Yo creo que voy a tomar un camino diferente al tuyo. Y esa será la... ruta directa. Insertaré el tubo A en la ranura B, lo que le dará acceso a la bolsa C. Eso es suficiente. Y en el verdadero espíritu de explotar objetos útiles en formas nunca antes intentadas... John usará pantalones impermeables para contener el agua. La idea de esto es que los gases que larguen queden atrapados en el agua. Y luego emerjan y se acumulen. Así obtendré un gas más puro sin contaminantes externos. Bueno, esa es la teoría. Me asusta... en lo que me convertí. Me preocupaba que el tubo fuera una mala opción. ¡No me atraparás, Brian! Luego de caminar un rato, John encuentra una falla en su atrapa a flatulencias. Cuanta más agua agregan, más se estira. Solo empieza en ese pie y pega la cinta lo más ajustada que puedas. Porque creo que se romperá pronto. Esto es lo más divertido que hice en toda mi vida, John. Ok. No pensé que estas cosas se estirarían mucho, pero lo hicieron. Es por eso que Brian puso tanta cinta alrededor mío, en mis pantalones. Y así resolvimos el problema. Y me mojé un poco. Entonces, todos están listos para juntar algunas burbujas. John. Sí. La estación de gas, ven a cargar. Una vez que el calentador esté bien cargado. ¡Oh, bien! Tenemos mucha comida. ¿Ya comienzo a comer? Come tranquilo, amigo. ¡Sí! Eso es. Oh, sí. Estupendo. Naturalmente, producimos cantidades variables de metano e hidrógeno como gases inflamables en nuestras flatulencias. Pero podemos influir en eso. Carne para el metano, fibra para el hidrógeno y dióxido de carbono para aumentar el volumen. Por las flatulencias. Oh, sí. Salud. Me encanta comer. Y hacerlo por la ciencia hace que todo sea más delicioso. ¿Qué tal las alas? Están muy buenas. Toda la comida que me ayude a producir esas dulces, dulces flatulencias. ¡Ahí vamos! Aunque eliminamos gases un promedio de 14 veces al día. Nada. Pocos tienen el talento de hacerlo justo a tiempo. El ejercicio puede ayudar. Ven, 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 ven. Ven, ven aquí. Tengo un obsequio. ¡Oh! Espera. Ese fue pequeño, pero es un comienzo. Es un comienzo, amigo. Está funcionando. Sin dudas. En una hora, ambos juntaron suficientes flatulencias para que las analice un profesional. No parece mucho, pero es un gran volumen de gases. Aunque ambos comieron la misma comida, están a punto de descubrir que una muestra es fundamentalmente más inflamable. De acuerdo. Los llevaré al laboratorio. Sí, ve con cuidado. Rusty Cokes Ranch, Santa Clarita, California. Uf. Este saco de dormir se está poniendo pesado. Ya casi llegamos. Es en la cima de la montaña. Bienvenidos al campamento Mucho Gas. Acá es donde pondremos a prueba el mito del gas explosivo letal. Sabemos qué gas usaremos. Tenemos un contenedor. Ahora solo tenemos que ver si Buster y su novia que fuma sin parar terminan volando todo el lugar. Así es. Para probar en forma correcta el mito, trajeron a Buster y a su compañera especial. Ellos comienzan con una cómoda manta isotérmica. Listo. Ahora cierra el saco. Y luego, un saco de dormir hecho para dos. ¿Dentro de la tienda? Sí, ok. Mira, se lo ve muy cómodo. No por mucho. Según la revista científica American, una flatulencia de buen tamaño tiene 38 mililitros de gas. Tenemos una manta isotérmica dentro del saco de dormir. Y si suponemos que nuestro acampante echó gas toda la noche, debe haber unos 384 mililitros de gas en el saco. Carguemos este saco de dormir. Basándonos en los gases explosivos de Brian, el gas principal que usaremos es el hidrógeno. Además de un poco de oxígeno para simular la composición natural de una flatulencia. Creo que sin dudas obtendremos una combustión, pero ¿obtendremos una explosión? Está por verse. De acuerdo, vamos a arroparlos. De todo lo que podía salir mal en un campamento, esto parecía ser lo menos probable. Bien, mejor vayamos al búnker. ¿Pero podría un gas explosivo ser mortal? ¿Listo para esto? Diablo, sí. De acuerdo. Toda una noche de gases acumulados. El encendedor está listo. Prueba realista del gas explosivo. Esto es una locura, ok. En tres, dos, uno. Y... No pasó nada. ¿Funcionó el encendedor? Sí, funcionó. Supongo que eso esperaba. Sí, creí que habría una llama o un zumbido, pero quizá no había suficiente volumen para una explosión. ¿Y sabes qué significa? ¿Pasamos de gran escala a escala gigantesca? Sí, es la respuesta correcta. Que nunca digan que nuestros muchachos no hacen su tarea. De regreso en el taller, hacen pruebas con bolsas de frijoles. Llena todos los rincones y grietas, John. Para saber la capacidad cúbica exacta de un saco de dormir ocupado. Una capacidad de 283 litros. Eso es perfecto. Eso es el equivalente de alrededor de mil flatulencias. Aún no hay garantías de que todo ese gas vaya a explotar, pero seguro vale la pena averiguarlo. De acuerdo, listos. Hora de llenar los sacos, ¿cierto? Sí. Con estos reguladores son 10 minutos de hidrógeno. Correcto. Vamos. Espero que el viento no aumente, sino arruinará nuestra explosión. El viento equivocado para este mito. Estamos a pocos segundos de llevar este mito a su máximo nivel. Y mi predicción es que habrá una destrucción en una escala masiva. Me refiero a que estallará la tienda, también el saco de dormir y sin dudas también el cabello de la amiga de Buster. Ok, viejo, ¿listo? Sí. Mito del gas explosivo. Lo que sea necesario. En tres. Dos. Uno. Ese fue un gas increíble. Sin dudas lo fue. Y otra buena razón para dejar de fumar. Evaluemos el daño. Arruinó nuestra tienda y el saco de dormir. Estaba pensando, ¿de dónde salieron las plumas? No me di cuenta hasta ahora de qué fue el saco de dormir. ¿Hizo trizas el saco? Está por allá. Es fantástico. Y me gusta esto. Pusimos las líneas de gas hacia la salida y ahí ocurrió la explosión. Esto antes era cabello, pero ahora es un casco. Un casco de plástico. Oh, no. Si los observas, las únicas partes que en realidad sobrevivieron sin rasguños fueron su cabeza y su brazo que sostenía la manta. ¿Listo para ver las imágenes? No puedo esperar. La explosión se expandió lo suficientemente rápido e hizo trizas el saco de dormir. Tenemos fuego, hay plumas y caos. Vaya, es hermoso. Es extraño, pero es una de las explosiones más lindas que vi. Y fue una explosión auténtica. Y fue una explosión auténtica.